¿Qué tal? CantoFel les va a ofrecer en esta oportunidad como descargar Camtasia pero para ello antes de continuar a descargar este programa debemos tener en cuenta una cosa que es básicamente instalar el WinRack como verán aquí vemos que el Camtasia está comprimido en WinRack y lamentablemente no se puede apreciar muy bien debido a que no tiene WinRack por ende vamos a instalar en primer lugar WinRack vamos aquí y le hacemos doble clic al archivo WinRack voy a esperar unos minutos, unos segundos y bueno, procedemos a instalar ya lo hemos instalado y vean como nuestra carpeta Camtasia ya se puede apreciar ahora sí, vamos entonces a instalar nuestro programa le damos clic derecho lo vamos a extraer aquí vemos que nuestro Camtasia nos da una carpeta le hacemos doble clic a esta carpeta y le damos clic en el加cio bien, así vemos el KG el KG nos va a permitir obviamente tener el serial para que el Camtasia esté en nuestra computadora para siempre Hacemos doble clic al instalador de cartasia Y damos next Aceptamos la licencia Next Y obviamente con la licencia de kt Nosotros no lo queremos para igual accion Si no, no queremos una licencia de kt Para ello vamos a pegar un nombre y nuestro kt Vamos a dar un kt Abrimos el kt Ponemos generete Lo copiamos 2 2 2 7 5 2 3 7 2 1 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no.